La presidenta argentina, Cristina Kirchner, deberá estar en reposo durante un mes. Según explicó el portavoz presidencial el sábado, a Kirchner se le detectó colección subdural crónica, tras sufrir un traumatismo de cráneo el 12 de agosto. Se trata de un hematoma dentro del cráneo que aparece tiempo después del sangrado, algo que generalmente se da en gente adulta que padece un traumatismo leve. La presidenta concurrió el sábado a una clínica privada de Buenos Aires para realizarse un estudio cardiovascular y debido a que presentó fuertes dolores de cabeza, le hicieron una evaluación neurológica que dio con el diagnóstico. El parte oficial agregó que se le hará un seguimiento evolutivo clínico y de imágenes, aunque no aclaró si se trata de un reposo total. La mandataria de 60 años ha sufrido varias afecciones de salud que la obligaron a suspender las actividades oficiales en los últimos meses. Este periodo de reposo comenzó el domingo, a solo tres semanas de las cruciales elecciones legislativas del 27 de octubre, en las que Kirchner buscará conservar el control del Congreso en medio de su segundo mandato.